En el año 2004 El 8 de abril señores El retinto rabicano De la cuadra de los torres Corre contra Oresta Mocha De señor Octavio Montes Desde ese pueblo de Baca Había una cuenta pendiente Habían quedado en correr Hacia un año exactamente Pero el señor Montes Tuvo compromiso De repente Pero en el dance de Joy Ahí sería la carrera El jinete del retinto Que por cierto el chapo era Le prometí a Camilo Tragar a mi polvadera Todos miran los caballos Y los iban comparando Por el tamaño de Saino Ya le estaban apostando El retinto era muy joven Y se la estaba jugando Música Música Desde el jinete del Saino Mire señor Cantiaguero No se preocupe si sale Por delante el primero Que con el zanco del Saino En el caber esto lo espero Se dio el grito de salida Todos pendientes miraban Que el retinto rabicano De de salir ya ganaba Y aunque el estaba más chico Le ganaba en la zancada Música Cuando llegan a la meta Sorprendidos se han quedado El retinto rabicano Con dos cuerpos ha ganado Camilo y Ángel decían Nos hicieron los mandatos En mi retinto montado Me voy pa'l agua caliente Lago de Choy Y los paisas Agradecen a su gente Y allá en casa de los torres Están listos pa'l siguiente Música 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 Música